A ver, de licencias previas 341 barra del 2017, ¿me dice usted su nombre y sus apellidos? Cristiano Ronaldo dos Santos de Avera. Mire, vino usted aquí a declarar en calidad de investigado, tiene derecho a no declarar, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a no confesar de culpable, tiene derecho a no contestar alguna de las preguntas que se le formulen y tiene derecho a extensión a un abogado, que entiendo que es usted el que ejerce su defensa. ¿Me ha entendido lo que le he dicho? Sí. A veces tengo que hablar un poquito más despacio porque hablo muy rápido, por favor. ¿Usted considera que en los ejercicios fiscales la tributación que usted efectuó era correcta en el año 2011, 2012 y 2013? Sí. ¿Quién era el encargado de hacer las declaraciones ante la agencia tributaria? Es así, yo cuando llegué a España. Sí, porque yo ya vivía en España. Usted desde el 2009 ya vive en España. Sí, fue cuando llegué a Real Madrid. Me indicaron mis asesores cuando yo llegué a Real Madrid, por el club, que era la empresa que me llevaba los temas. Yo hablé primero con mi advogado, Osorio, que me aconsejó Garrigues, que era la empresa que gestionaba esos temas. En España, ¿por qué lo imputa todo el 2014? Porque se lo dicen sus asesores, ¿no? Exactamente, es la información que me da. Pero yo pagué en 2014. Sí, 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 eso ya lo sé. Es que no tienen que... Yo no entiendo mucho de eso. Yo tengo un sexto año de escolaridad. La única cosa que sé hacer bien es jugar fútbol. Pero, si mis asesores me dicen, Cris, no hay problema, la información que tenemos, 11, 12, 13... Pero yo pagué en 2014 por libre y espontáneidad. Yo pagué, yo no oculté nada. Si es para tener algún problema, pone más. Pagamos más a España. La única cosa que no quiero es tener problemas. Me quitan los problemas. Deja mi vida tranquila, déjame me concentrar en el fútbol. Yo era esa la información que yo daba siempre a la gente. Es una forma, me dijeron que era una forma de poder ahorrar mis beneficios. Ahorrar sus beneficios lo ha dicho usted antes con estas mismas palabras. ¿Le dijeron ahorrar sus beneficios o le dijeron ahorrar sus impuestos? Para no tener un problema de firmar, estar siempre inserido en la empresa, firmar cosas y tal. Pero lo que... Le insisto, perdone que le interrumpa. ¿Le dijeron ahorrar sus beneficios o le dijeron ahorrar sus impuestos? O sea, ¿este sistema era bueno para sus beneficios o para pagar menos impuestos? No, para pagar menos impuestos, no. ¿No le dijeron eso? No, no. Lo que está claro aquí es, yo siempre que voy a algún sitio, Inglaterra, España, yo pago siempre lo que tengo que pagar. Y digo siempre a ellos, hay que pagarlos. Porque la verdad se sabe siempre. Y le dijeron, por eso le digo, sí, se sabe a veces, sí y otras veces no. Pero me insisto en si sus asesores le dijeron, esta es la mejor forma para pagar menos impuestos. Yo no me acuerdo lo que me hicieron ellos. ¿No es usted consciente de eso? ¿No se acuerda? Yo sé, como ya he dicho anteriormente, que era el mecanismo mejor y otros futbolistas también tenían. Sí, para gestionar. Para gestionar los derechos de imagen. Pero el concreto sobre los impuestos no se acuerda a usted si le dijeron que de esta forma iba a pagar menos. No, no va a pagar menos. Yo nunca quisiera pagar menos impuestos. Yo quisiera pagar lo que la ley dice. No lo que usted... Le pregunto no por lo que usted quería, le pregunto por lo que sus asesores le decían. Porque usted le dice a sus asesores. Mire, yo quiero pagar todos los impuestos y luego sus asesores le dicen, mire, esta es la fórmula. Se la fue a 10 años. Esta fórmula, aquí hay una fórmula en que usted paga mucho o poco. A mí no existe fórmulas. Lo que dice el país es lo que tenemos que hacer ya y punto. A usted, en cualquier caso, por terminar esta cuestión, le pareció legal, le pareció normal que firmando usted un papel por las dos partes del contrato, iba usted a no pagar nada en 2011, en 2012 y en 2013 en la Hacienda Española. En 2011, en 2012 y en 2013 me refiero en la pregunta. No en 2014. Pero yo pagué. Bien. Pero le pareció a usted razonable esto. ¿Por qué no? Claro. Pero yo pagué. Yo no tenía ningún problema. No me tengo llamado, no me tengo hablado de cristiano. Y yo en 2014, por libre espontaneidad, yo pagué. Si quería ir de fraude, no pagaba. A lo mejor tenía un problema. Ahora iré, ahora iré. Después iré al año 2014. Pero ahora me interesa más de 2011, 2012 y 2013. Fue la forma que mis asesores me dijeron, Cris, tienes que hacer... ¿Es así? Pues vale. Yo que no entiendo nada. Se lo creyó usted, en definitiva. Claro que tengo que me creer en la gente que trabaja para mí, que me gestiona. Si no creo en ellos, ¿me voy a creer en quién?